Los niños se acostumbraron a esto. Estudiamos matemáticas, biología, química, todas las materias escolares que tenemos en nuestro horario. Hace un año escenas como esta serán una anécdota para los ucranianos, pero las constantes evacuaciones y alertas de misiles han transformado esto en la nueva normalidad. Olena y casi todos acá intentan seguir con sus rutinas. Estamos trabajando en el metro por la sirena. Tenemos un negocio importante. No se puede interrumpir. Acabo de hablar con mi familia. Un cohete pasó cerca de ellos desafortunadamente. Pero este viernes las sirenas generaron más inquietud que otros días. Según Kiev, Moscú lanzó en las últimas horas 100 misiles y drones explosivos. No sé en qué están pensando cuando hacen esto, cuando presionan los botones y bombardean a los civiles. Es horrible. Zaporilla, donde vive Yevgen y su familia, fue una de las regiones más afectadas. A solo horas de que finalizara la gira por Europa de Volodymyr Zelensky, en la que solicitó con urgencia misiles y aviones de combate. Varios misiles rusos atravesaron el espacio aéreo de Moldavia y Rumania. Esto demuestra una vez más que el terror no tiene ni tendrá fronteras. Kiev acusa a Moscú de desafiar a la OTAN. Rusia está tratando de, antes de que lleguen estos refuerzos de armas desde Occidente, hacer ofensivas lo más fuertemente posible para poder recuperar territorios y dar un respiro a las críticas que ha tenido. La invasión rusa a Ucrania ha salpicado a la pequeña nación pro-occidental. Zelensky denunció el jueves un plan ruso de desestabilización de ese país. La primera ministra de Moldavia confirmó esa acusación y horas después renunció. Moldavia teme que Rusia tenga su territorio en la mira a puertas de que se cumpla un año del inicio de la invasión y en la que podría intentar una ofensiva más dura. No hay que subestimar a una Rusia que en su historia, en más de una oportunidad, ha resistido durante muchísimo tiempo guerras tremendamente difíciles, tremendamente adversas con una población que está muy acostumbrada históricamente a eso. Según la inteligencia británica, Rusia carece de municiones y unidades necesarias para esta nueva fase de invasión, mientras Solena y Jebel intentan seguir con sus rutinas y protegiendo sus vidas en medio de esta guerra.